No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es domingo 6 de marzo, primer domingo de cuaresma. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Luca, capítulo 4, del 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra, y le dijo, A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo, si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirá. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y dijo, Si eres el hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El Espíritu llevó a nuestro Señor al desierto para ser tentado. Este año las tentaciones de Jesús en el desierto las escuchamos tal como nos las cuenta el evangelista San Lucas. Después del bautismo en el Gordán, Jesús se retira al desierto, guiado por el Espíritu. Y allí está en ayunas 40 días. En ese momento le viene de parte del demonio las famosas tentaciones, que se pueden considerar el símbolo de toda una vida de Jesús dedicada a la lucha contra el mal. Y también como un resumen de las tentaciones que el pueblo de Israel experimentó en su travesía del desierto a lo largo de 40 años. Son tentaciones que le quieren hacer interpretar en provecho propio su condición mesiánica y desfiliación divina. Si eres el Hijo de Dios, La primera, Dile a estas piedras que se conviertan en pan. La segunda, Todo esto te daré si te arrodillas ante mí. La tercera, Desde lo más alto del templo, Tírate de aquí abajo y los ángeles cuidarán de ti. De todas sale vencedor nuestro Señor. Lucas dice que el diablo le dejó hasta otra ocasión. La victoria de Cristo contra la tentación es lo que luego quedará plasmado en el Padre Nuestro, que parece como la contrapartida de las tentaciones del desierto. Danos el pan. Llegue tu reino. Santificado sea tu nombre. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del maligno. La tentación de lanzarse desde lo alto del templo pidiendo a Dios el milagro y poder así gloriarse ante los demás, se puede resumir todo en la tentación de evitar el propio destino, la misión encomendada por Dios, que es la cruz que salva. En un llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús, un primero de marzo, pero en los mil dieciocho, y se nos dice, Mi Santo Espíritu, mi Madre Celestial junto conmigo, se han manifestado alrededor del mundo, levantando zarzas ardientes del amor misericordioso de Dios, para que todos los hombres regresen a casa. Pero nuestros llamados y nuestras manifestaciones a la humanidad no han sido recibidas de buen agrado. Hemos querido advertir que iban por el camino del mal y que todo terminaría en la destrucción, pero no han escuchado. Se han burlado de mi espíritu y la rebelión del hombre ha sido más grave. Y nuestros sagrados corazones se manifiestan en este mismo santuario espiritual para los últimos tiempos, realizando una recopilación de todas las auténticas señales celestiales para dar al mundo una nueva oportunidad de salvación, de conversión, de enseñanza, para que a la luz de mis llamados de amor y de conversión, comprendieran la sagrada escritura y profundizaran más en el misterio de mi iglesia, pero tampoco han querido escuchar. Aquí reúno todas las corrientes de gracia en una sola corriente de misericordia, nuestros sagrados corazones que vienen a reunir, a formar y a preparar a todos los apóstoles de nuestros sagrados corazones. Sin embargo, muchos se alejan por el camino por distintas razones. Queridos hijos, esta es mi obra de gracia para los últimos tiempos. Acójanla. Y no se alejen del objetivo más importante, escuchar a mi corazón y permitir que mi espíritu los forme y los eduque. Yo soy Jesús, Hijo del Padre. Ordeno que cada cenáculo de oración sea un hogar de amor, de servicio, de oración, viviendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas que se reunían alrededor de mi madre para escuchar la palabra y adorar mi presencia en el santísimo sacramento. Queridos hijos, no se dejen confundir por tanto ruido que Satanás ha provocado. Nuevamente los invito, lean mi santo evangelio, escuchen a mi santo Padre y vivan y obedezcan los llamados de amor y de conversión. No se alejen de nuestros sagrados corazones. Les doy mi bendición con misericordia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén que el Señor les siga colmando de gracia y que sigan pasando un feliz domingo.